Y la próxima semana tomará posesión el nuevo representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño. Desmintió los rumores de las redes sociales y medios nacionales de una demanda. El nuevo representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, desmintió algunos comentarios de que no se podría posesionar como representante a la Cámara. La próxima semana asumirá cuando inicien las sesiones ordinarias del Congreso. Hombre, es una mala información. Ustedes saben que según la ley quinta del reglamento interno del Congreso, pues está establecido que las posesiones se hacen en las ordinarias, en las sesiones ordinarias. Y las sesiones ordinarias inician el 15 de este mes, es decir, en unos días. Entonces, ¿para qué? Para que se autorice a la Comisión de Acreditación que acredite la posesión y no solamente es el caso mío, es el caso también de otro congresista de la Cámara, el viceministro Juan Manuel Daza, que también está esperando eso. Entonces, son dos congresistas que en esa fecha nos vamos a posesionar. Para el nuevo representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, ya se efectuaron todos los trámites de documentación para su posición. Que del 15 al 20 de este mes ya estaremos posesionados. Hemos surtido todos los efectos, todos los trámites y está todo dado, porque ya no hay otro paso que dar. Recuerde usted que el Consejo de Estado ratificó la desvinculación, de anularle la credencial a nuestro amigo Luis Emilio Tovar, y soy la persona que tiene la segunda votación en el departamento por el Partido Centro Democrático y asumiré esta responsabilidad. Como le decía, ya todos los efectos se surtieron. El Consejo Nacional Electoral ya ofició a la Cámara de Representantes cuál es el nombre de la persona que asume, y en este caso soy yo, porque tengo la segunda votación en el departamento. Según el nuevo congresista de Arauca, él no tiene ningún impedimento para asumir la curul en la Cámara de Representantes del Partido Centro Democrático. En absoluto, no tengo ningún impedimento, ninguna demanda. El país conoció 15 días atrás, en donde presuntamente Justicia y Paz argumentaba que algunas personas me habían vinculado, me habían nombrado en una alocución de ellos, más no tengo ningún proceso abierto, ningún proceso que me impida posesionarme. No he sido sancionado nunca, no he sido condenado, no tengo ningún proceso abierto. Sencillamente, pues, hay personas que tratan de obstaculizar, de hacerle la zancadilla. En la política de Arauca, desafortunadamente, se manejan estos temas así, pero le hemos aclarado al partido, le hemos aclarado a la veuría del partido y al Congreso de la República, con los soportes documentales, que no tenemos ningún impedimento. En la ventanilla única, le han notificado al partido que no tengo ningún impedimento para ejercer ese cargo. La próxima semana tomará posesión como representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño. Por supuesto que sí, solo que, como le repito, pues, está esperando lo que la norma y la ley dicen, que es en sesiones ordinarias, en donde los congresistas debemos de posesionarnos. El líder político aseguró que no existe ninguna demanda contra él y que habrá representante de la Cámara para rato.